Hola chicos y chicas de youtube en este video les enseñare como descargar microsoft actualizable en la descripcion del video les dejare links tienen link por mega y link por mediafire ponemos copiar lo pegan en el buscador que utilicen ponen pegar e ir cargar la pagina de mega le dan en descargar y se descargaran muy rapido porque no pasa mucho ve la velocidad rapida solo esperan unos 5 segundos o 2 como pueden ver ya estan 93, 95, 98 yo lo guardo en descarga guardar ya podemos minimizarlo vamos a buscarla en descargas minecraft seran un archivo ejecutable que lo pueden arrastrar al escritorio aqui esta minecraft se pueden abrir le dan doble click seran launcher fenix en descarga en descarga yo voy a abrir cualquiera habremos una que yo me cree podemos editar perfil ehh microsoft 1.7.2 ponen guardar pone cualquier nombre en descarga yo voy a poner loll ponen iniciar juego esperan que carga ehh si es la primera vez que descarga minecraft le va a abrir el despacho porque tiene que cargar algunos archivos como pueden ver esta minecraft 5.7.2 jugador es que yo tengo creado uno me voy a cargar rápido como pueden ver aqui esta tiene su minecraft para dañar un bloque tienen que tener pulsando el boton derecho para coger las cosas ehh como pueden ver su minecraft esta con normalidad ehh pueden salir espero que les haya gustado este video suscríbase en el canal después de subir otro video bye bye